Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Santos Laguna en contra de Pachuca Crack deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que Santos Laguna vencerá a Pachuca Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido Y también comenta a cual de estos dos equipos es al que apoyas Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Amigo quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes crack suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo todos los partidos correspondientes al repechaje Y también la liguilla del torneo guardianes 2020 Así que amigo ya lo sabes, deja tu like y suscríbete Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo Ya que daremos inicio al repechaje del torneo apertura 2020 Con un gran partidazo Cuando el equipo de Santos Laguna reciba en el estadio TCM al equipo de Pachuca Así es amigos, este partido dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México Y a las 5pm hora de California Y antes de pasar a los horarios a la transmisión Un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al Santos Laguna Los laguneros Llegan a este partido bastante motivados Ya que su último partido que tuvieron en la jornada 17 Golearon 4 a 0 al Mazatlán Y lograron alcanzar una mejor posición en la tabla general para la repesca Quedando en octavo lugar Y es por ello amigos, que el día de hoy El Santos Laguna buscará aprovechar su condición de local Para encarar y tratar de ganarle al equipo de Pachuca Por otro lado amigos, tenemos a los Tuzos del Pachuca Los Tuzos viajan hasta el TCM con una ilusión Y esa ilusión amigos, es sacar el triunfo y ganarle al equipo de Santos Pero amigos, no la tendrán nada fácil Los Tuzos por su parte, en su último encuentro en la jornada número 17 Vienen de perder Después de recibir en el estadio Hidalgo al equipo de Necaxa En esta ocasión cayeron 1 a 0 Pero ahora amigos, después de la fecha FIFA y los amistosos internacionales El equipo de Pachuca llega renovado este partido Y buscará sacar el resultado Para avanzar hasta los cuartos de final Y también para esperar rival Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Pachuca y Santos Laguna Correspondiente al repechaje Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 7pm O bien si no cuentas con este servicio No te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook A partir de las 7pm hora de tiempo del centro de México Y a partir de las 5pm hora de California Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó Y nos vemos con un próximo video